Muy buenas tardes, primeramente dándole gracias a Dios por 16 días que estuve aquí en el hospital de San Rafael, al personal médico, a las enfermeras, los empleados, todos un buen comportamiento en la situación que yo llegué aquí, operada de una anectía ciricicular y venía en muy mal estado. Gracias a ello, pues Dios me dio otra posibilidad de vida. Le agradezco bastante a la doctora y a todo el personal que me ha agradado verdaderamente de corazón, porque verdaderamente yo venía en un estado crítico y aquí fue muy excelente su trabajo conmigo en tratamientos. Hasta el día de hoy que salgo aquí de alta, me voy muy agradecida. Le agradezco a la doctora Marisa, a la doctora Yulefti, a la licenciada Maribel y a las otras enfermeras, muy buenas, muy buenas. No tengo palabras como agradecerle verdaderamente. Le agradezco a todos de muy buen corazón lo que hicieron esta noche de bendición conmigo. Mi nombre es Maritán Custiñani, vivo en Cuntanza y toda la pueblita, Roma en la Virgen del Carmen. Le estoy completamente a las órdenes y muy agradecida de todos ustedes. Gracias.